Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y con nosotros está el señor Trejo. Buenas noches, don Frank. ¿Cómo está usted? Buenas noches, aquí estamos nuevamente. Aunque luego hablaremos de ello, ¿qué opina usted que el Partido Nacionalista Vasco en las elecciones europeas haya utilizado en Canarias unas papeletas fraudulentas, que no coincidan con las papeletas, por ejemplo, que había en Madrid, que había en las Vascon Gadas o en Cataluña? Me parece fatal, me parece que la Junta Electoral Central debiera empezar a tomar norte de ello y anular esos votos, los votos que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco en las Islas Canarias. Eso para empezar. Bueno, tendrían que anular la candidatura directamente, claro. Bueno, habría que investigar si ha sido intencionado o no intencionado, porque claro, el tema del votante que vota habitualmente a Coalición Canaria, ha cogido el voto de Coalición Canaria y lo ha metido en la urna cuando realmente estaba votando al Partido Nacionalista Vasco. Está votando también a Coalición Canaria, lo que pasa es que no es lo mismo. No me conozco al detalle el asunto, pero lo que pasa es que la papeleta, en vez de poner Coalición Canaria-PNV, ponía solo Coalición Canaria, ¿no? ¿O nos equivocamos? Claro. Claro, eso es un fraude, evidentemente. Claro que es un fraude, porque tú estás engañando a los electores. Pero evidentemente también votaban al PNV. O sea, lo que tenía que haber puesto la papeleta era, como se llame, la coalición, PNV-Coalición Canaria. Por ejemplo, ponía Zeus. Debería poner Zeus. Y no ponía... Yo no lo sé, yo no he investigado este tema, ni he visto las papeletas, no sé exactamente, pero si ponía solo Coalición Canaria, evidentemente... Claro, estabais intentando traerte los votantes de Coalición Canaria para que el PNV sacara más votos y por tanto obtuviera un eurodiputado. Porque la papeleta debe ser igual en toda España. Correcto, ese tipo es única de todo el país. Con nosotros también está nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues apasionante lo que estáis contando sobre los votos y a mí como Canaria me siento súper aludida, claro. Luego nos vas a traer una exclusiva de los negocios de Begoña Gómez, el padre de Pedro Sánchez. Y no sé si lo digo bien o lo digo mal, tú me corriges, cómo están entrelanzados. Danos un pequeño adelanto, solo un pequeño, 30 segundos para eso. Pues lo que hemos hecho es acudir personalmente, en persona, al Registro Mercantil Central que está aquí en Madrid, al Registro Mercantil de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y hemos destapado realmente qué empresas tiene Pedro Sánchez Fernández, padre del presidente del gobierno, a su nombre. Y Begoña Gómez también, qué empresas tiene realmente a su nombre. Algunas es cierto, luego vamos a contarlo, que algunas no pertenecían al padre Pedro Sánchez. También hemos podido verificar, hemos hecho un trabajo de verificación empresa por empresa, nombre por nombre, registro por registro. Y ahora sí que tenemos la información totalmente contrastada. Y también poner en valor que el Registro Mercantil Central y el Registro Mercantil de cada Comunidad Autónoma, cada provincia, tiene todo mío respeto, pero que a veces también encontramos en Internet información que está cruzada porque los nombres son muy comunes y coinciden, como es el caso que luego lo vamos a explicar y que realmente puede llevar a confusión a los ciudadanos. Y eso también es importante ponerlo en el conocimiento de la gente. O sea, abrimos otro melón también con la información y el acceso a la información pública de las empresas en España. Pues amigos, atención a esto porque va a ser espectacular. Pero mientras tanto vamos a seguir hablando, dice que el juez comunica a Begoña Gómez que sigue imputada por el rescate a Europa, que rechazó la audiencia provincial. Pero bueno, lógicamente va a seguir imputada a pesar de las trampas del fiscal europeo y de las trampas que prepara su abogado. Ojo, que seguramente preparen intentar sacarle del caso como hicieron al señor Gómez de Liaño en ese acto tan desprodable. Tenemos al otro lado de Sky al señor Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros de nuevo. Señor Sancho, ¿qué cree usted que va a pasar con el caso Begoña Gómez? Hemos visto que por un lado el juez se está defendiendo, como puede, como gato panzarribla. Ha evitado que el fiscal de la Unión Europea se quedara con el caso para dormirlo en el sueño de los justos. Se ha enfrentado a la Fiscalía de Sánchez, pero recientemente ha dicho que lo que es la acusación popular pues tenga que estar toda unificada en vos. Claro, vos últimamente en el tema de los juicios que hace o las denuncias que presenta pues se las desechan todas precisamente por problemas jurídicos. ¿Cree que esto puede perjudicar directamente al caso? Y otra cosa, ¿creen que preparan al señor Peinado esa impugnación por parte del abogado de Begoña Gómez que pretende decir que el juez está actuando de forma torticera contra ella? Bueno, pueden decir, mis hombres, vamos a ver, estamos en una dictadura en ciernes. Todo lo que estamos viendo es dictatorial. Es el proceso de una dictadura, o sea, del camino hacia una dictadura. Un proceso. Un gerundio, ¿no? Estamos andando hacia la dictadura en gerundio. Y bueno, todo lo que estáis diciendo, incluso de los temas de escándalo brutal del tema electoral, no pasa nada. El tema de la amnistía. Mira, esto es terrible porque es que, has hablado de Vox, una de las frases que dijo el otro día Pepa Millán y es que los españoles se sienten abandonados, es que es la verdad, pero no solo abandonados, sino engañados. Nos habían dicho que la amnistía no se aplicaría, ¿verdad? Nos habían dicho porque es una barbaridad y que los jueces la iban a parar, que si no la iba a parar Europa. Pues, mira, nos han engañado, nos han abandonado, pero los responsables o los primeros responsables, porque esto parece ser que no se podía parar, que lo tenían que parar los jueces o lo tenían que parar Europa. No se podía parar ni en el Senado ni tampoco la corona. Pues, mira, yo veo al rey muy sonriente y a Feijó también muy sonriente en Europa con Von der Leyen, ¿sabes? Mientras están repartiéndose de nuevo los puestos europeos con esa ciénaga de corrupción, esa ciénaga de corrupción que es el socialismo europeo. Por cierto, el tema de los sobornos de Qatar y de Marruecos, que es una barbaridad, que solo vimos la punta del iceberg, bueno, pues ya les han echado paletadas de tierra encima, ¿verdad? Una vergüenza. Estamos en un momento absolutamente terrible, terrible, don Jesús. ¿Usted cree que no se va a parar la amnistía? ¿Está diciendo que no va a haber una acción prejudicial ante el Tribunal Europeo? Los fiscales han hecho, la mayoría del Consejo Fiscal, aunque hayan sido votos cogidos, pues una fiscal en el hospital, otra en un avión, bueno, con Dolores Delgado, que está realmente inhabilitada, ¿verdad? Pero al final, por dos votos, el Consejo Fiscal ha hecho un informe al Supremo. ¿Qué va a hacer el Supremo? ¿Usted qué opina? ¿Va a desoír el informe del Consejo Fiscal? ¿Va a tirar por su cuenta? ¿Qué van a hacer los fiscales del PUCES? Hombre, acabo de leer una noticia, no sé si se ha visto el programa de Deogiti, pero es verdad, que ha quedado un poco muy coja, que decía que van a decir que no es anticonstitucional la amnistía, pero que solo van a decir que es anticonstitucional la malversación. ¿Qué han dicho los fiscales? Que no es, que queda cubierta por la amnistía, la malversación precisamente. Lo han dicho, ¿no? Es lo que han votado, por dos votos de diferencia. Pues, lógicamente. Bueno, en el caso de Begoña Gómez, ¿usted cree que tiene recorrido? ¿O el juez peinado al final va a caer ante la presión que está teniendo? Yo casi es la persona en la que más confianza tengo, el juez peinado. Porque el juez peinado lleva mucho tiempo asistiendo a un acoso brutal, absolutamente brutal. Primero difundieron el teléfono de su hija. Le están llegando amenazas al juzgado de institución número 41 de Madrid, amenazas espantosas, de muerte, de todo tipo de barbaridades. Los medios afines a Sánchez le están sacando que si su chalet, ¿dónde está? Ahí está, con la dirección, con todo, un chalet que le, bueno, lo están poniendo, están diciendo como que ha ocultado, que lo ha inscrito de otra manera, en fin. Están intentando echarle toda la máquina del fango socialista, se ha puesto en marcha. Toda la máquina y, sin embargo, peinado es un juez que ya no aspira, no aspira nada más que a retirarse con la conciencia tranquila, ¿sabes? Y eso es algo que da mucha fuerza. Eso da muchísima energía. Entonces, si este juez tiene la conciencia limpia, que yo creo que es evidente que sí, y solo aspira a retirarse con la tranquilidad de la conciencia, pues eso da una fuerza brutal. O sea, que casi, yo es de las personas que más me fío, porque a diferencia de otros que van de que no pueden hacer nada y del silencio, del silencio clamoroso, del silencio sobrecogedor, pues este juez, bueno, pues está tirando para adelante, pero no es él, ni tampoco es la acusación popular, no, Jesús Ángeles, la UCO. Es que es la UCO. Es que ahora mismo el problema que tiene Begoña Gómez, que yo creo que está muy nerviosa, su abogado, lo que está poniendo su abogado, denata unos nervios brutales, ¿verdad? Que puede que tenga algo de razón, no lo sé, judicialmente puede ser que el juez le tenga que decir, oiga, si va a declarar el día 5, que nos diga de qué se le va a acusar en concreto, porque ellos parecen que están súper felices de que la Fiscalía Europea lo haya asumido, como si la Fiscalía Europea la tuvieran controlada, ¿verdad, don Jesús Ángeles? Es increíble, ¿no? Bueno, pues yo creo que el tema es la UCO, es decir, están asustados porque es que ha habido una investigación de todos los móviles que tenía Víctor de Aldama, y bueno, ya haya podido salir mucho, y de hecho el juez solamente ha dicho una cosa, tengo nuevos documentos. Bueno, ya con eso, es decir, eso ya no es un tema ni de la acusación particular, ni de lo que dijera la Audiencia Provincial de Madrid, que parece ser que solamente vino a decir que lo que se ha quedado la Fiscalía Europea era lo que tenía recorrido penal. Bueno, pero es que el juez ha dicho, tengo nuevos documentos, y esos nuevos documentos, ¿de qué pueden venir? Bueno, pues es que ha acabado todo el destripe o toda la investigación sobre los móviles de Víctor de Aldama y sobre, bueno, portátiles y aparatos donde la UCO haya entrado a saco, ¿no? Yo, aparte, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista el problema es las investigaciones de la UCO, y si el juez tiene esa capacidad de seguir adelante y esa determinación y esa decisión, ahí va a estar el problema. Es indudable que está muy nerviosa de Goña Gómez y su letrado. Es indudable, porque el comunicado, bueno, no sé cómo se dice judicialmente, pero la carta que le ha escrito al juez es verdaderamente de unos nervios tremendos, ¿no? Es como decir, oiga, déjenos con la Fiscalía Europea, que con la Fiscalía Europea está muy contento, ¿no? Es una vergüenza total, de verdad. Es una vergüenza total. Don Fernando Sancho, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Reciba, como siempre, un gran abrazo. Igualmente, y un fuerte abrazo para todos. Y es que, efectivamente, dice la siguiente noticia, las nuevas averiguaciones del juez peinado sobre el socio de Begoña Gómez. Está hablando que el informe que permite al magistrado llevar a cabo una investigación paralela a la que está realizando la Fiscalía Europea, es un informe de manos limpias del que, en su momento, informó el debate, que detalla las subvenciones, préstamos y ayudas, todas ellas otorgadas por el Instituto de Crédito Oficial. María Montero, cuéntanos este informe en el cual el juez peinado se soporta su investigación contra Begoña Gómez. Bueno, y no solamente el informe de manos limpias, sino hay que recordar también, poner en valor, que la querella a la cual he tenido acceso también de Actioir es una querella súper bien fundamentada y súper bien estructurada. Entiendo que el juez peinado tiene varias herramientas ahí para seguir investigando, aparte de los informes de la UCO. Sí que es cierto también que hay que recordar que años antes, en un congreso sobre turismo con la ONU, precisamente, y con Globalia, ahí también se dio un cita a Barrabes, Begoña Gómez, Guacalúa. O sea, se puso en marcha Guacalúa como una herramienta para potenciar el turismo, precisamente. O sea, que este tipo de encuentros ya se vienen, de alguna manera, entretejiendo hace tiempo. Incluso, yo estoy también sobre la pista de más adjudicaciones públicas a Barrabes. Ahí lo dejo, traemos una exclusiva en breve también. Señor Vera, estamos hablando de que el juez tiene material para seguir investigando. O sea, no puede mantener una investigación contra la mujer del presidente de gobierno porque le dé la gana. No, hombre, eso es evidente. Tiene que tener material. Lo que pasa es que si el abogado de Begoña Gómez ha dicho que tiene derecho a conocer el nuevo material porque no está en el sumario, en lo que se ha abierto el sumario, probablemente tiene razón. Eso sí que es verdad. Yo creo que sí que tiene razón ahí en pedir esa información porque tiene todo el derecho a conocerlo. Claro, tiene también... Los procesamientos penales tienen sus tiempos. O sea, no le va a llegar a jugar la información y el día siguiente la tiene el abogado. Sí, pero si hay nuevas acusaciones, yo entiendo, eso sí que lo tienen que sopesar bien. Porque si hay nuevas acusaciones que no están en lo que ha podido ver la defensa con relación al sumario, porque no estaba en el sumario en ese momento, sino son aportaciones nuevas, yo creo que se las tienen que trasladar y así se hace habitualmente, se las tienen que trasladar a la defensa, en este caso, de Begoña Gómez. Porque si no, puede argumentar que es que el derecho de defensa no se está garantizando. Entonces ahí supongo que por una cuestión puramente formal, ¿sabes? Yo he dicho también en lo que tú estás comentando, José Antonio, yo creo que sí que se las tienen que facilitar. Lo que no sé es si probablemente en esta parte del proceso o en la siguiente que venga, porque recordemos que de momento es una instrucción, o sea que no estamos en un juicio propiamente dicho. Entonces, en este momento sí o no, pero en algún momento de todo el procedimiento se las tienen que entregar para que se pueda defender. Quizás en la instrucción, no, quizás, quizás, ¿no? Pero claro, es que el nerviosismo que hay en Moncloa es bastante grande, ¿no? Porque ella misma no tiene fe en sí misma de hacer una declaración coherente. Entonces, claro, el presidente del gobierno y todo su entorno tiene miedo a ver qué pueda decir esta señora, porque todo lo que está apareciendo en los medios en los últimos dos o tres meses no es que sea una cosita, es que todos los días va sumando y al final hay 30, 40, 50 cosas sobre la mesa. Hay empresas, hay software, hay tráfico de influencia, hay rescate de una empresa, hay rescate de otra. Claro, si esta señora delante del juez no es capaz de mantener un hilo argumental, es igual, puede salir de allí. Puede haber más cosas, porque imaginemos que, por ejemplo, se hace el volcado de las conversaciones en los teléfonos móviles. Es muy importante lo que acaba de decir. Claro, a lo mejor no aportan nada, pero a lo mejor aportan los indicios que sí que pueden ser relevantes a efectos de la resolución final, ¿no? Sí, claro, es que es una resolución probatoria. Lo que pasa es que si de ahí efectivamente se derivaba subvenciones, subvenciones públicas, cartas de recomendación y todo un entramado, entonces, claro... Pero, por ejemplo, José Antonio, eso que tú dices que se reunían aquí o allí, pero eso ya está probado, porque existe información del registro mercantil en la que dice que la empresa Guacalúa tenía su sede social donde estaban las de Barrabés o viceversa. O sea, te quiero decir que al final las mentiras tienen las patas muy cortas. Y cuando el juez está tirando para adelante y no se arruga ante los embistes de Moncloa, es porque es consciente y tiene información que al final... Pero porque el objetivo final de todo ello era conseguir beneficios. Beneficios, por una parte, porque le iban a conseguir unas subvenciones importantísimas o un rescate importantísimo y otros iban a conseguir contratos de la administración pública. ¿A cambio de...? Claro, esta es la cuestión. ¿Dónde están las comisiones? Porque si es entre dos empresas que uno ha dejado que funcione la oficina del otro tal, bueno, pues eso en principio no pasa nada. O que se han reunido, bueno, pues se pueden reunir. Claro, pero si el resultado es el que parece que es, pues evidentemente, no solamente eso, ya el hecho de que la esposa del presidente del gobierno firme una serie de cartas en las que está recomendando a empresas que luego van a licitar y que van a conseguir contratos, pues eso ya no sé si es delictivo, no es delictivo, porque eso lo tendrá que determinar el juez y en el juicio oral en su caso, caso hay que llegar ahí. Pero en principio, aunque no hubiese nada, estéticamente y éticamente, en fin, es impresentable. Es impresentable. Vamos a continuar porque esta noticia dice que Begoña Gómez quiso quedarse con el software de la Coprutense desde el inicio. Creó su sociedad a la semana de pedirlo. Señora Montero, esto es increíble. O sea, ella cogió, hizo la sociedad y lo registró ese software con el nombre de la sociedad. O sea, ¿esto cómo se llama? Apropiación indebida. Que, por cierto, luego hablaremos un poquito más del software. Bueno, sí, realmente el software, yo creo que puede ser la punta del iceberg. Como están diciendo ellos, el juez, sobre todo, estará investigando qué tipo de lucro presuntamente ha podido realmente recibir Begoña Gómez. Porque, claro, si se demostrara que eso es más complicado, o subir a tráficos de influencia, pues luego tienes que ver, efectivamente, por qué, para qué, con quién, en qué momento, con qué objetivo. Yo creo que es muy importante la línea de investigación que tiene el juez Peinado, que además yo estoy convencida que la tutela no judicial efectiva, que es lo que están comentando los compañeros, está claro que él la sigue a rajatabla y que cualquier tipo de notificación que le tenga que hacer antes de que se presente el 5 de julio a declarar como investigada o como imputada, está claro que ella va a tener garantizados todos sus derechos procesales, igual que la presunción de inocencia. O sea, yo del juez Peinado es que no tengo absolutamente ninguna duda. Es decir, yo creo que debería dejarle tranquilo, incluso no tiene necesidad de escribir cartas al juez, simplemente te presentas con toda la tranquilidad del mundo, contesta las preguntas y ya está. Entiendo que ella se puede negar a contestar preguntas de la acusación popular en ese momento, pero por lo demás va a tener sus garantías procesales, igual que cualquier español, sobre todo este juez, que también está haciendo un gran trabajo, eso por una parte. Por otra parte, lo que estás hablando del software, es que realmente la gran clave es por qué se le dio en la Cátedra Extraordinaria, qué ha pasado con ese currículum. Realmente la completencia aquí tiene una baza muy importante y que entiendo que el juez también entrará en contacto con, bueno, si lo considera procedente con la universidad, para que acredite, conviene la Cátedra Extraordinaria, cómo se fundamenta el máster. Realmente ese software, si fue terminado o no, y ese portal que hemos comentado ya en este programa, que en el cierre digital está alojado en Estados Unidos, es decir, fuera de la normativa europea y fuera del control de la universidad complutense, realmente también el juez puede llegar a una línea de extraer toda la información de cómo ha sido todo el proceso y todo el engranaje de la cátedra, del software, del portal que lo aloja y del máster. Entonces, claro, ella tenía una profesora de máster, en este caso, bueno, un profesor también, pero también en el máster aparece también una profesora de la universidad complutense, que según fuentes de la universidad me dicen que ya no está. Nosotros hemos escrito a la universidad complutense, al máster directamente de Begoña y de Gómez y de la cátedra, no se han contestado todavía, además, preguntas muy técnicas. Y otra cosa importantísima que me comentan fuentes de la universidad complutense, tiene que pasar un filtro, pero todos, un filtro es como una especie de filtro de calidad, para que la gente que está viendo el programa lo entienda, que tiene que ver con una revisión permanente. Si ha pasado ese filtro, tiene que estar súper acreditadísimo, la justificación de crear una cátedra extraordinaria, que no se crea ni todos los días, ni para cualquier persona. Si lo ha pasado, hay que ver en qué condiciones lo pasó, y luego se daría la puerta al máster. Entonces, bueno, ella realmente da de alta su propia marca, que también lo tenemos en el registro mercantil, que luego lo contamos, de transición social competitiva, efectivamente lo registra como marca, primero en la industria, lo levanta como empresa, actualmente es la titular, y bueno, de ahí ya pues ella va elaborando, pues este, realmente es complejo al final, porque bueno, crea un máster, pero a mí me parece importante que el antecedente está detrás. Ese encuentro internacional entre Globalia y Naciones Unidas, donde ya está presente, estaba a la vez, hay empresas importantes, y luego eso realmente va derivando en lo que ha venido después. O sea, hay que hilar todo en el tiempo, no son hechos aislados, sino que está todo concatenado. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque cuando buscamos estudiación, nuestra señora está llevando una cátedra, ella no es la titular, es la cotitular, pero al ser vos quien sois, la cátedra recae sobre ella, es debido a la ley esta que existe de la colaboración entre universidades y empresas, es decir, si vemos la cátedra, la cátedra está arropada por una serie de grandes empresas y está presentada a la propia universidad, y es la universidad que dice, ah, bien, esto se ve con buen aspecto, se ve con buen futuro, aquí vamos a poder tener a nuestros mejores estudiantes para darle salida a estas universidades, a estas empresas, y desde este punto de vista apoyamos la cátedra. Entonces, desde ese punto de vista sí que tiene un subterfugio el hecho de la cátedra, porque cualquiera de nosotros que estamos aquí, nosotros cuatro, o cualquiera de los televidentes que nos están viendo, si tenemos una panoplia de empresas que nos arropan un determinado programa, podemos establecer un proyecto con una universidad. Sí, a mí hay una cuestión que es extraña, que es que, en fin, se le denomina cátedra algo que en realidad no lo es. Por ejemplo. Que es la cuestión fundamental, que se hace por la cosa esta de la vinculación de las empresas con la universidad, para darle más relevo a un proyecto que vincula a las empresas, no se tendría que llamar cátedra. Y si se llama cátedra, la tendrá que dirigir un catedrático. Esto es una cosa fundamental. Y cuando no es así, pues bueno, dice, es habitual, esto ocurre habitualmente en las universidades. Pues muy mal, porque no tenía que ocurrir así. Sí ocurre, si hay proyectos de ese tipo en todas las universidades. No tenía que ser así. Y en cualquier caso, en este caso, es que si don Jesús va, a lo mejor don Jesús, sí, como es famoso por la televisión y tal, se lo dan. En fin, si yo voy y pido la cátedra, le aseguro a usted que a mí no me la van a dar. Yo, por lo menos, soy licenciado. Yo también. Yo también. No tengo un curso de parulitos, no tengo una cátedra, como de Oña Gómez. Un pequeño detalle también, y es que estas cátedras extraordinarias están totalmente, se llama así, cátedra extraordinaria, totalmente testadas por la universidad complutense dentro de una normativa. Es decir, tienes que cumplir los requisitos y tener un currículo en concreto y además lo aprueba el rector. Entonces, el rector está muy callado de la complutense. Ahí lo dejo. Bueno, pues porque evidentemente, a ver, esto es una estructuración de cátedra que se hace por ser vos quien soy y ya está, esta es la explicación. Pues atención, que vos se querella contra Begoña Gómez, atención, por tráfico de influencias por el software que patentó y codirigió un máster. Ahí lo tenemos, amigos. La noticia. Señor Trejo, ahora ya puede saber Begoña Gómez por qué el señor Peinado le sigue imputando, porque es un presunto delito también de apropiación y de vida. Es una pista. No sabemos si ya el juez Peinado tenía en su pedera algún tipo de demanda o aportación por parte de los creyentes del tema del software, pero ahora ya se lo ha aportado Vox y además en forma de creya, blanco y en botella leche. Por ahí puede ir la nueva información que tenga el juez Peinado, aunque yo creo que va más por lo que decía Sancho hace un rato. Yo creo que va más por el tema de los volcados, de la información, de los teléfonos de Aldama y de los terminales que tuviera. Yo creo que el tema está ahí y no pinta bien. No pinta nada. O sea que la clave, digamos, sería esos teléfonos de Aldama que le podían llevar a... aparte para rizar el rizo están calentando en banda David y Pedro. Están calentando en banda David y Pedro. Adelante no susto un poco. Está calentando David a Zagra, Arias Pérez Catejoz... Ah, no, perdón. Pérez Catejoz... Sí, sí. Sí, estaba haciendo un juego de palabras. Está calentando en bandas porque parece ser que en breve pudiera haber una imputación por parte de la jueza de Badajoz. Bueno, el hermano ya está imputado por cinco delitos. Sí, pero bueno, podía abrirle una... Podían ponerle una fecha para que declarase en breve, sí. Sí, porque las pruebas son contundentes, ¿no? Las pruebas son contundentes. Y luego está el tema de Pegasus que cada vez están llegando muchas más noticias y cada vez están llegando más informaciones o nos están llegando a muchos de que cualquier día estalla. Cualquier día estalla. De hecho, parece ser parece ser que desde Francia se está haciendo llegar... que dice que el Mossad no va a dejar a Pedro Sánchez tomarse la suma. Bueno, yo he intentado... Sí, yo he oído algo de eso y yo he intentado a través de algunas fuentes que tengo por ahí bien posicionadas he intentado hacerme de alguna información de ese tipo y por el momento no he sido capaz. Yo tengo mis dudas de que el Mossad de forma directa lo vaya a hacer es probable que lo haga a través de terceros y cuando digo terceros a través del gobierno francés que está aportando muchísima información a la Audiencia Nacional sobre el software para la lectura de Pegasus y sobre lo que probablemente o posiblemente o presuntamente pudieran incautarle tanto al presidente como a los ministros. Bueno, los servicios de financiación ya sabemos cómo lo hacen lo hacen nunca se dice que son ellos sino que son uno que pasaba por allí en fin curiosamente pero luego el que tiene que saberlo sabe quién ha sido el que tiene que saberlo sabe que ha sido el Mossad bueno no lo sé el nivel de credibilidad que tiene esta información que dice que el Mossad dice que no se va a tomar el turrón en Moncloa pero eso ya nosotros aquí sin ser el Mossad lo hemos dicho bueno yo no usted ha visto que tiene mucha información sobre el Mossad igual no hombre el Mossad en sí no pero sí que tengo que tengo algunos conocidos bien situados bien situados o sea tiene información privilegiada y puede contar hasta cierto punto en este caso he intentado buscarla no la he conseguido de momento si la consigo lo comentaré si se puede comentar y si no pues callaremos pero ¿por qué cree usted a lo mejor que el Mossad está filtrando esa información vamos a ver es como dice el señor Vera están filtrando esa información de aquella manera si por los medios se está viendo se está viendo en los últimos días de que el Mossad no va a dejar a Pedro Sánchez de comerse el turrón de que el Mossad está filtrando información yo lo único que sé es lo que sabemos casi todos y es lo que está llegando a la audiencia a través del gobierno francés ¿por qué podría presuntamente el Mossad filtrar información contundente de hoy a mañana sobre Pedro Sánchez? ¿por qué? pues muy claro por el posicionamiento de Pedro Sánchez en la guerra de jamás contra Israel es que blanco y en botella es decir es como si a nosotros nos invaden Marruecos y llega el presidente francés perdón el presidente portugués y se pone parte de Marruecos ¿vale? ¿qué podría esperar Portugal de España? pues lo mismo lo mismo que nosotros de Israel como en los tiempos modernos en los tiempos modernos no se declaran en otra época se hubiera declarado una guerra directamente por supuesto ahora ya no se declara la guerra bueno salvo excepciones entonces lo que se hace es que te echan al servicio secreto que te hace la operación parece un accidente parece que ha sido una cosa casual pero que sin embargo pues tiene el mismo efecto en fin y en ocasiones un efecto mucho mayor pues que un conflicto bélico pero en fin el Mossad sabe trabajar bien estas cosas porque lleva haciendo esto toda la vida bueno el Mossad y todos todos batallas de inteligencia realmente unos mejores que otros pero todos así yo creo que el magistrado que lleva este caso es muy valiente porque o sea activa diligencias en Marruecos en Israel o sea está trabajando yo creo que pues como hay que hacer la asociación es que para eso están ahí se está mojando realmente él está haciendo lo que tiene que hacer un juez que es hacer una instrucción completa yendo a todas las fuentes que puede haber y cuando llegue al momento de sacar conclusiones a lo mejor llega la conclusión de que no hay nada bueno y si no hay nada archiva esto ha ocurrido en muchas ocasiones no parece que vaya a ser así pero bueno podría ser pero su obligación ante una denuncia es indagar en todos los ámbitos ir a todas las fuentes y conseguir todas las informaciones y por tanto está haciendo lo que tiene que hacer lo que pasa es que hay otros que lo que quieren es que no haga nada que se retire que se lo dé a la fiscalía y bueno y ya está ¿y por qué está haciendo dirigencias en Marruecos? pues yo creo que es la pregunta del millón y también Israel porque como decía él efectivamente la gota que con mal vaso para Israel puede ser ese posicionamiento de Sánchez en este conflicto entre jamás realmente no palestina efectivamente jamás contra Israel Israel estaba claro yo tenía fuentes en Israel también cercanas a inteligencia que me dijeron si nos atacan nosotros vamos a responder o sea eso estaba clarísimo y cualquier servicio de inteligencia del mundo lo sabía ahora que no digan que esto nadie se lo imaginaba porque eso no sería cierto por otra parte estamos con Israel pero es que también estamos con Marruecos y Canarias es decir la parte geopolítica geoestratégica más importante que tiene toda Europa son las Islas Canarias no solo Zeta Melillas sino las Canarias porque somos que estamos más cerca 200 millas nos separan la isla de Anzharote entre 100 y 200 millas de las costas marroquíes ¿qué significa? que por ejemplo Marruecos tiene la plataforma de fosfatos o sea lo que es todo el Sáhara se está construyendo el puerto de Dakla que se quiere megapotencia en detrimento del puerto de las Palmas de Gran Canaria que es el tercer puerto más importante de tráfico de toda España es decir a los canarios nos quieren dejar reducidos se quiere dar un protagonismo muy grande a Marruecos para que realmente sea la puerta al norte de África cuando las canarias realmente hemos tenido ese protagonismo a lo largo de la historia entonces hay una presión además en este momento Canarias tiene el ranking de inmigración irregular de toda Europa y creciendo se está haciendo una presión brutal presión humana presión política presión económica ¿quién sustenta la construcción del puerto de Dakla macropuerto no solamente para pasajeros y mercancías sino también una parte militar que va a haber Israel y Estados Unidos Israel también son grandes socios de Marruecos ¿usted cree que ahora mismo Israel que se está posicionando de una forma muy concreta con Marruecos pues a lo mejor esa información de Pedro Sánchez y su mujer la puede filtrar como dice el señor Vera de aquella forma pero a lo mejor puede ser contraproducente porque está muy cercano a Marruecos y a Marruecos no le interesa filtrar esa información? Bueno eso es muy interesante lo que estás diciendo porque depende del contenido que podría derivarse a través del sistema Pegasus o otros sistemas porque estamos hablando solo de Pegasus como si no hubiera otros sistemas a lo mejor paralelos también de espionaje de información activados es que yo creo que eso solamente lo apunta al iceberg y luego también fíjate tenemos el problema de la agricultura la ganadería en lugar de potenciarlo en España se quiere abrir la vía del puerto de Tarfalla para Fuerteventura y eso es la ruina para los canarios a nivel de agricultura o sea es decir y de pesca es un auténtico debacle económico entonces cada vez se va poniendo la pesca la agricultura les interesa más bien poco al que ha mandado a espiar a Pedro Sánchez yo creo que hay temas mucho más importantes y deberíamos empezar a analizar todo lo que llega todo lo que llega a España y todo lo que llega a Europa a través del Mediterráneo entre Marruecos y las Islas Canarias y arriba en el tema de la investigación que el juez Peinado puede estar intentando hacer en Marruecos es que hay una cuestión básica gran parte de la actividad de Begonia Gómez ha sido en África que ha sido gran parte de ella en Marruecos y ahí hay que recordar también por otra parte que la esposa del señor Ábalos era digamos estaba dentro de la actividad que hacía el Africa Center en África y de una forma muy primordial en Marruecos entonces en la medida en que el Africa Center de Begoña Gómez hacía actividad en Marruecos es lógico que el juez tenga interés en saber qué actividad es la que se ha desarrollado allí porque probablemente además algunas de las informaciones que él va encontrando que le van destapando le está llevando en esa dirección y evidentemente claro que había o sea en la dimisión esta forzada o sorprendente de Ábalos había cosas ¿Usted cree que Ábalos tiene la llave de lo que pasó con Begoña Gómez en Marruecos ya que tenía mucha relación con su mujer? Yo creo que Ábalos tiene información y tiene ese tipo de información que probablemente es la que a él le ha hecho fuerte ante Sánchez porque Sánchez lo que hace es que le quita de ministro pero sin embargo le mantiene en principio tiene el sueldo de ministro garantizado porque es el sueldo que te dan cuando dejas un alto cargo y por tanto lo tiene garantizado pero de inmediato lo coloca en un puesto de salida en las elecciones para que tenga el sueldo de diputado y para que tenga también no solamente el sueldo de diputado sino le dan la presidencia de alguna comisión con lo cual ganas más dinero es decir Sánchez está blindando porque bueno estas son cosas que circulan y que no sabemos si son así exactamente porque de luego a mí no me lo ha dicho Nábalos ni Sánchez ni a ninguno de nosotros pero hay cosas que por los entornos se terminan conociendo o sea Sánchez y Ábalos eran íntimos amigos íntimos amigos al nivel de que con sus respectivas pues quedaban para comer para ir para entrar para salir en viajes etcétera esto es también bastante conocido la mujer la ex mujer de Ábalos era compañera en este tipo de actividades empresariales digamos con Begoña Gómez por tanto la ex mujer de Ábalos tenía mucha información sobre cuál es la actividad que se estaba desempeñando por llamarlo también de esa manera entonces cuando Ábalos se separa de su mujer cuando Álabos Ábalos y su mujer se separan pues probablemente la ex mujer que no acabó bien con Ábalos le pasó alguna determinada información sobre Ábalos a Begoña y Begoña al presidente del gobierno y eso pues fue lo que desencadenó que Ábalos lo quitaron de ministro así cuando nadie pensaba que lo iban a quitar de ministro lo quita lo quita de ministro le garantiza el puesto de salida lo ata aquí a Madrid y no y no le deja que se vaya a hacer las Américas como quería Ábalos porque después lo que hace Ábalos es que cuando le quita de ministro lo que le trazaba le dice a mí no me vas a dejar tirado claro porque como me dejes tirado entonces yo sí que en fin canto la traviata claro bueno lo que fuere lo que fuere como si tira de la manta y se queda o una jota canto una jota señora Montero y un pequeño apunte también porque lo del puerto de Tarfaya quiero puntualizar que es muy importante porque claro sería el tráfico de los productos de agricultura otros productos de África debe decir la malización lo del acuerdo del puerto de Tarfaya es un acuerdo que le ayuda Begoña Gómez precisamente a la mujer más poderosa de Marruecos que eso es muy importante decirlo y que ha invertido 55 millones de euros en Fuerteventura que es una isla como sabéis pues muy de sus ferox muy bohemia es decir se van posicionando con inversores estratégicamente hablando y Ábalos por ejemplo hablando de padrinos Ábalos es el padrino político del ministro Torres ¿por qué? porque en el 17 en el año 17 en el anterior congreso regional del Partido Socialista donde Torres que luego tiene una carrera meteórica es elegido secretario general del Partido Socialista de Canarias Ábalos fue el que inaugura ese congreso y lo cierra Santos Cerdán son sus padrinos políticos fijaos del 2017 una carrera meteórica y que tenemos por medio Canarias otra vez y Marruecos siempre estamos en la misma zona como la de Coldo más o menos bueno que Coldo también me dicen que estaba ahí en el congreso también ahupando con Ábalos aparece Ábalos Santos Cerdán Coldo y Torres y la señora del presidente o sea el presidente los cuatro que se metieron en el Peugeot 405 y se recorrieron a España los cuatro Sánchez estos eran los cuatro Sánchez Ábalos Coldo y decídme lo que se me olvidó y Santos Cerdán y Santos Cerdán pero ahora que sacabas el tema de la ruta esta de Tarrafalla a Fuerteventura la población en Fuerteventura no está muy de acuerdo con esa ruta claro que no está totalmente en contra pero por una razón básica porque al final tiene la sospecha de que lo que va a pasar con esa ruta es que van a entrar inmigrantes ilegales por todas partes efectivamente con la problemática tan grande que ya hay en Canarias con la inmigración ilegal pues claro si ahí te entran porque se cuelan por aquí por allí etc pues efectivamente al final la ruta no serviría para nada de utilidad porque en principio tampoco se sabe mucho en principio siempre está bien unir dos contenientes de dos países amigos etc pero claro hay que barajar y sopesar qué beneficios tiene y qué perjudicios puede tener con la ruta eso es una parte luego empresarios también del sector por eso incide un poquito en la parte de agricultura y los productos están con perdón super mosqueados porque ven peligrar también sus empresas y también estos productos date cuenta que no tienen los controles fitosanitarios que tenemos en Europa o sea nos freen a controles y luego resulta que abres una vía donde los controles los precios y eso también causa daño entonces yo creo que eso no está ponderado y que lo estás diciendo bueno pues lo pueden meter por la vía atrás porque esto nos pasa a los canarios todos los días las pateras llegan mira fuentes policiales me cuentan que las pateras llegan jóvenes con edad militar y algunos con tatuajes que han pertenecido al ejército o sea que no nos llegan hombres cualquiera es verdad que llegan menores muy poquitos mujeres muy poquitas realmente están introduciendo pues gente en edad militar y esto también hay que ponerlo en valor no nos llega gente mayor pidiendo ayuda no esto también hay que decirlo pues vamos a seguir atención a esta noticia que dice Barrabés el socio de Begoña Gómez cobró 4 millones públicos por enseñar a usar Google a deportistas señor Trejo joder pero podrían pagar a nosotros porque yo les enseño muy rápido a utilizar Google a deportistas 4 millones de euros enseñamos Google le regalamos un portátil un ordenador y lo que haga falta y un cursillo y un cursillo de marketing CCC para que tengan la misma titulación que Begoña Gómez efectivamente y ahora cuando estaba leyendo usted el titular me estaba destanillando de risa que a un señor se le pueda pagar 4 millones de euros por enseñar a deportistas a usar Google yo sinceramente no entiendo porque tú enciendes un ordenador y casi lo primero que te sale es Google o sea te sale Google ya no hablamos del internet de explore o del safari o de lo que tú quieras te sale Google lo primero que te sale esto es tremendo esto es tremendo que sorpresa más me va a dar esta noche 4 millones de euros 4 millones de euros para enseñar a utilizar Google a los deportistas o una de dos o eran chinos y no han visto Google en su vida porque en China es verdad que hay otro buscador hay un Google chino y a cuantos en español y a cuantos deportistas la pregunta es pertinente ¿a cuantos deportistas enseñó Barrabés a usar Google? pues no lo sé porque igual la clase duró 5 minutos y le dieron 4 millones primero esto es el título de alguna noticia oye hay que darle credibilidad pero también hay que decir que es el título de alguna noticia que por tanto no sabemos pero ahí fíjese una cosa que todo el tema de los fondos europeos que venían tantísimo dinero que había que gastarlo rápidamente entonces pues hay gente que habrá presentado proyectos de ese tipo yo lo que he oído mayormente y desde luego a toda la gente que conozco y le he preguntado ¿usted ha visto empresarios pequeñas pymes no sé cuantos tal ¿ha visto algún dinero de los fondos europeos? no he encontrado todo el mundo dice no además yo intenté conseguir fondos europeos y como es un mundo burocrático al final nada no lo dejas porque no tiene ningún sentido pero se ve que sí que los fondos se dieron o parte de los fondos se han dado claro si se han dado y esto eran fondos para el tema digital para las tecnologías digitales avanzar teóricamente claro enseñar el manejo de Google tampoco es que tenga ninguna habilidad en especial pero nos lleva a plantearnos la cuestión de que en qué se ha gastado todo este dinero y cómo se ha gastado cómo se ha repartido suponiendo que esto sea exactamente así como nos han leído me contaron que un pueblo de Toledo había recibido de los Next Generation 6 millones de euros 6 millones de euros un pueblo de mil habitantes pues seguro que algún hermano de Sánchez o un primo estaba por ahí viviendo vamos ahora con la noticia que nos tiene preparada María Montero que es esa exclusiva de las empresas presuntamente cruzadas o ya aseguramos que están cruzadas del padre de Sánchez y de Begoña Gómez cuéntenos usted bueno cruzadas como tal exactamente pero sí que vamos a poner en valor también a los periodistas con esta noticia porque somos periodistas de investigación y somos periodistas honestos y en una parte voy a contar todo lo que he averiguado insisto en el registro mercantil central y el registro mercantil de la comunidad autónoma como decía al principio pero es verdad también que vamos a hacer una pequeña rectificación porque es verdad que tenemos que hacerla bien según el registro mercantil realmente el padre Pedro Sánchez Pedro Sánchez Fernández que como veis tiene un nombre muy común es cierto que con una página web por ejemplo entre otras como Empresia que realmente me han explicado que capta la información del registro mercantil y ahí no hay ninguna duda pero que a veces puede haber fallos humanos o fallos pues de software o el mecanismo informático que utilicen y cuando son hombres comunes se pueden llegar a cruzar bueno esto es lo que ha pasado entonces vamos a contar la verdad como siempre entonces a su nombre está Playbol Sá que es una empresa que se dedica a la construcción de la cual actualmente pues tiene un cargo en esta empresa pero curiosamente también a su nombre aparece Olifan Sá que es una sociedad actualmente extinguida pero que pues se funda en los años 90 y que también participa en una empresa que se dedica a la construcción a los inmuebles al adquirir de bienes inmuebles o sea que es del gremio en esta sociedad Olifan Sá pues actualmente que está extinguida y además la liquidó él en el año 2017 esto información contrastada que me vi en los documentos con los sellos vale estas son las dos empresas realmente que relacionan al padre del presidente del gobierno pero sí que tenemos que desmentir aunque hay otro Pedro Sánchez Fernández que es titular de Construcciones Elea que realmente no le pertenece tampoco Restaurantes de los Cristianos que nosotros al principio dijimos pues puede tener un restaurante al sur de Tenerife pero finalmente el otro Pedro Sánchez Fernández eso también lo hemos podido verificar con los documentos tampoco le corresponde Cantabro Canaria de Logística Integral claro es que lo que pasa es que Empresia lo que hizo fue vincular todas esas empresas que estoy citando al padre del presidente y además incluso mapas donde podíamos ver incluso contrastando varias páginas que todas vienen en el registro mercantil que todo coincidía entonces bueno dijimos vamos a de todas maneras a traer los documentos oficiales y aquí los tenemos entonces que ha habido pues me decía en el registro mercantil la comunidad autónoma que a veces puede ser un error humano o un error informático bueno pues nosotros verificamos y aquí hacemos pues este este desmentido que bueno que cuando oye nos puede pasar a todos también lo digo porque claro cualquier ciudadano entra en internet y va a buscar a lo mejor las empresas que pueda tener el padre del presidente como hemos dicho nosotros o la mujer de Pedro Sánchez que ahora lo vamos a explicar Begoña Gómez y le puede pasar lo mismo es decir eso también yo creo que abre un melón interesante ¿por qué? porque si estas empresas que se anuncian y extraen datos del registro mercantil por el cual pagan una cantidad o tienen un convenio pero realmente cometen este tipo de errores sean humanos o informáticos eso da error a los ciudadanos y a los periodistas que quieren empresarios que son buscando información claro es que eso es interesante ponerlo sobre la mesa y luego por otra parte Begoña Gómez pues realmente tiene una empresa que ya está extinguida pero en la que ya estaba que se llama Task Force SA que esta empresa nadie ha hablado de ella y que se dedicaba curiosamente a la asesoría de empresas entre el año 2009 y 2014 Begoña Gómez ya participaba en una empresa que se dedicaba a asesorar empresas o sea que ella ya tiene una carrera dentro de una empresa para asesorar empresas es decir no es nuevo para ella la actividad que pueda tener incluso de cara a la universidad que ha ayudado a empresas a captar fondos ¿no? SL que es transformación social competitiva que efectivamente está a su nombre y lleva el nombre del máster y del software aquí lo tenemos verificado 100% sí que es cierto que nosotros nunca hablamos de otras empresas vinculadas a ella pero es verdad que puedo decir que hay dos empresas más para que los compañeros de comunicación o cualquier ciudad no se confunda que coincide también con el mismo nombre y a lo mejor el presidente del gobierno pero que no son de ella ni puesta de restaurante medieval el manjol lo digo para que no haya más confusiones con su nombre que está en Santander ni al que es Trinidad y Gómez que está en Oviedo que tampoco es de ella entonces aquí ya zanjamos la polémica hemos rectificado algunas empresas que no eran del padre del presidente del gobierno sí que le pedimos disculpas ese restaurante Los Cristianos no era suyo pero sí que es cierto que tiene dos y que curiosamente se dedican a la construcción pues ahí tenemos amigos el emponio empresarial del padre Pedro Sánchez y de su querida mujer yo voy a darles un mensaje a todos ustedes quítenlo de exclusiva aunque esto es una exclusiva también si tienen dolor de artrosis en la mano tengo la solución la solución unos guantes amigos que le van a cambiar la vida y existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos da masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras se venden además con un consumible impregnado de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama ahora al 900 730 122 y consiga además un tensiómetro gratis y ahora amigos a todo lo agente que llame de parte del mundo al rojo del mundo al rojo muy importante y de distrito de televisión van a tener si llaman ahora un 30% aparte del tensiómetro un 30% de descuento llamen al 900 730 122 y recuerden que si no están contentos le devolvemos el dinero prueben los guantes pruebenlos porque se van a quedar con ellos porque le van a quitar directamente ese dolor de artrosis en las manos y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de ello tengo que despedir al señor Vera señor Vera un placer haber tenido aquí muy buenas noches don Jesús y ahora ya no se me vayan no se me vayan porque venimos con don Gabriel Araujo el puchedazo 2.0 del 9J los votos fraudulentos del PNV con papeletas que no tenían que sumarse que ya lo contamos ayer en exclusiva ya hemos descubierto los votos fantasmas de Jun con las actas que no existían y ahora amigos el umbral mínimo que marca la ley europea la ley europea la directiva marca el umbral mínimo de 3.5 ni PNV ni Jun ni Podemos cumple el 3.5 ¿qué va a pasar? atención que viene Gabriel Araujo con nueva información que le va a poner a usted los pelos como escarpias no se me vayan porque si se van nadie se lo va a contar ¿qué va a pasar? cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana iremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultralíneas Aéreas lazos que nos unen does noto el que la deeau tiene, nos unen minuscone resulta